La Ley 618, Ley de Seguridad Ocupacional, es considerada una de las mejores del país. En el caso del sector construcción, establece que se brinden los equipos de protección. El problema es que no se sabe si se está cumpliendo a cabalidad. Esta debería de ser reforzada. Para evitar accidentes, se recomienda sindicalista. El problema es, cuando digo de mejores leyes, es porque tiene una serie de experiencias que fueron discutidas y fueron plasmadas en la ley con el fin de que el empresario pudiera darle protección a los trabajadores en sus centros de trabajo. Por ejemplo, en el sector construcción, ahí se asentó muy claramente que los empleadores deben de proporcionar lo que son sus chalecos, sus cordones de seguridad, lo que son las mascarillas de protección en los polvasales, lo que es, por ejemplo, sus cinturones para trabajar, lo que son los equipos de medicamentos para los trabajadores. Bueno, los exámenes de orines, los exámenes de pulmones, o sea, la ley tiene de todo. Dijo que los accidentes laborales del sector construcción se dan a diario y siempre hay riesgos, y más cuando llueve, ya que estos son ocultos. Siempre hay riesgos, en todo momento, pero cuando llueve hay riesgos que son ocultos, que uno no los ve. Uno puede, el riesgo es tan tal que, por ejemplo, si hizo una zanja de que se excavó y se volvió a rellenar y tal vez no se dio la compactación que tiene, hasta no solo del que hizo el trabajo, es un riesgo. Pasa un vehículo y de pronto se hunde porque la precisión no se dio completa. O sea, los riesgos no solo es muchas veces para el que está trabajando, sino para el que utiliza el bien donde se hizo aquella actividad o aquella obra. Entonces, yo quiero decirte de que si nosotros revisáramos en el sector construcción ahorita, encontraríamos una buena cantidad de accidentes en los últimos días que se han estado dando y que tal vez ni la empresa quiere que se le dé un accidente de eso, ni mucho menos las organizaciones sindicales, pero hay que buscar cómo evitarlo. Noticias 12, Darrente y S.